¿Cómo lo hago? Cuéntanos de ese inicio. Bueno, yo empecé efectivamente haciendo casting en Venezuela. En Venezuela es un poquito difícil entrar a la televisión porque los medios están como también muy, muy abrazados a los concursos de belleza, ¿no? En Venezuela y para nosotras eso siempre fue como muy difícil y es una bendición haber llegado a Argentina y darnos cuenta que aquí se nos valora por el talento y la preparación y no por las medidas que podríamos llegar a tener, ¿no? O sea, era como muy difícil todo ese tema. Entonces yo empecé a concursar, obviamente, porque si tenía que pasar por eso para entrar a la televisión dije, bueno, vamos a prepararnos y vamos a hacerlo. Participé en muchos concursos hasta que llego a un concurso que se llamaba Chica HTV que efectivamente era un concurso de talentos de Warner Media donde la que ganaba pasaba a ser conductora de un canal de música por un año. ¡Guau! Yo gané y a los dos meses estaba conduciendo Viña del Mar. Y era una locura porque nada más y nada menos que Viña del Mar que es una locura. Que es una locura absoluta. O sea, era como de nunca haber hecho televisión a que te digan, bueno, vaya pa'l monstruo de la Quinta Vergara. Claro. Salga, salga. Vaya, vaya, vaya. Y bueno, ahí empezó todo ese camino precioso con ese canal. Cuando llega el final de mi año, se supone que yo tenía que entregar el micrófono, ¿no? O sea, como en esta competencia se tenía que volver a hacer reality y tenía que venir otra ganadora. En ese momento en la empresa me dicen, mira, no queremos hacer más reality, pero queremos seguir trabajando contigo. Yo viví en Venezuela. Eso fue una llamada por teléfono con mi jefe, ¿no? Y en mi cuarto le dije, ¿y qué pasa si yo me mudo a Argentina? Porque la sede principal del canal estaba en Argentina. Guarnier Media tiene sus oficinas en San Telmo. Y él me dice como, déjame que te llamo mañana. Yo no dije nada en ese momento. El día siguiente me llamó y me dijo, nosotros no te podemos ofrecer nada más que tu trabajo. Nosotros no te podemos dar casa, no te podemos dar traslado. Y yo le dije, no necesito más nada. Salí de mi cuarto y le dije, mamá, me mudo a Argentina. Así. Ella lo sabe porque ella vivió ese proceso conmigo y eso fue un caos. Fue todo muy rápido. Esto está también atravesado por una historia muy linda porque obviamente llegar a un país distinto es difícil, es complicado. Les voy a hacer muy breve la historia, pero siento que es muy linda de contar y vale la pena. Y tiene mucho que ver con mi historia en la música también. Y es que en la década del 70, cuando la dictadura en Argentina, dos personas que se conocen en la ESMA, siendo privados de su libertad, logran escapar de ahí y se van a Venezuela, que son Raúl y Lula. Ellos llegan con tres niñas chiquitas a Venezuela sin tener mucho donde vivir y les dicen, vaya al sitio, a la casa de Pedro Antonio Piñerigua y María Velásquez, mis abuelos, que ellos los van a ayudar. Y mis abuelos le dieron casa en ese momento a estas dos personas con sus tres niñas chiquitas que venían de una historia de dictadura en Argentina. Ellos le dan casa, se convierten en los mejores amigos de mi abuelo, pasa la vida, te podrás imaginar, crecimos, todo. Y cuando yo digo me voy a Argentina, mi abuela me dice, yo sé quién te va a dar casa en Argentina. Una de esas tres niñas tenía casa en Buenos Aires y me dijo, yo te presto mi casa para que tú vayas y vivas en Argentina. Y es así como que ese círculo de amor desde mi abuelo y todo lo que hizo un poco volvió a mí, ¿no? Y así llegué aquí a Argentina, empecé a trabajar en el canal, me enamoré de este país absolutamente, estudié locución. Tengo mis dos colegas a mi lado y entendí que el camino de los medios en Argentina era una cosa maravillosa, ¿no? Y me presentó un montón de gente que me decía que aquí las posibilidades eran infinitas y que si tenías un sueño lo podías perseguir y que si querías hacer música lo podías hacer. Yo siempre quise hacer música y siempre me dio mucho miedo y estuve todos estos años entrevistando artistas, capaz un poco también diciendo como, bueno, ¿qué me voy a parar yo a cantar frente a esta gente, no? Y con este síndrome del impostor que a veces tenemos muchos, comparándome con los artistas que yo tenía al lado, viajando por el mundo, yendo a los conciertos de Gilberto Santa Rosa, yendo a los conciertos de Cristian Castro, yendo a Viña del Mar, a los premios hitos. O sea, era como, bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Y con el pasar del tiempo entendí que la música que de verdad me llegaba a mí como periodista musical, y a ustedes, me imagino que les debe pasar lo mismo cuando entrevistan artistas, es la música que es genuina, la música que se hace desde el corazón, la música que tiene alma y espíritu, y así nace mi primera canción, que es para mi abuelo. Este abuelo que abrió camino en Venezuela para otras personas y que indirectamente me abrió el camino en Argentina a mí. Es que es tremendo porque la música siempre está como muy sujeta a la conectividad de la esencia del alma y del corazón de quien escribe sus canciones y quien pone por ahí su voz. Pero yo me quiero detener un poco porque contar la historia así nomás, pareciera que fue todo de un toque, bueno, llegué, conocí mucha gente, soy del medio, Warner, en fin, listo, y la verdad es que no, había que pagar el alquiler, había que subsistir, y de ser periodista musical y estar entrevistando un montón de artistas, también estabas tocando puertas en restaurantes para repartir cosas y trabajar en un local comercial como cualquier otro ser humano. Pero claro, porque cuando yo llego, yo tenía la ilusión de que mi familia viniera, yo tenía la ilusión de traer a mi familia, entonces bueno, quizás con lo que yo ganaba en el canal en ese momento no me alcanzaba para eso, entonces en la tarde trabajaba en el canal y al mediodía repartía volantes en un restaurante que quedaba en Córdoba y Alem. Y con eso hay una historia muy loca, porque yo fui, ay, yo fui muy feliz repartiendo esos volantes, ¿no? Y la gente decía como, porque esta mujer está feliz repartiendo volantes, porque está feliz repartiendo, y yo bueno, porque es un trabajo que me está permitiendo traer a mi familia, ahí debo haber estado como medio año. Que no es poca cosa, Ani, que es un montón, no solamente emigrar a otro país, sino traerte a tu familia, es un montón, muy bien. Para mí lo más lindo, yo estuve obviamente leyendo un poco tu historia y no sabía lo de tus abuelos, eso obviamente lo contaste, pero me parece hermoso también como mensaje para los jóvenes que te siguen, ¿no? Porque, ¿qué edad tenés vos? 31. 31. Como realmente de esfuerzo y hasta lo que dice Meli, pasar por estar sin tu familia, que parece una pavada, pero para mí, por ejemplo, es impensado, o sea, me cuesta mucho estar lejos de mi familia, así que te felicito por el logro y además por seguir luchando contra lo que vos querés, que hoy te está yendo súper bien. Y fue durísimo, porque hay como toda una presión muy fuerte que tenemos nosotras en el espectáculo, en los medios, y estar todo el tiempo como luchando con los estándares propios y con los estándares que nosotras creemos que nos ponen encima, porque sí existen, y obviamente que las mujeres tenemos mucha presión en la industria, pero también hay cositas que nos las imponemos nosotras, ¿no? Como estamos en la búsqueda de esa perfección y de esa cosa, y a veces es mejor hecho que perfecto, ¿no? Yo te quería preguntar, porque vos marcabas esto de la diferencia de Venezuela con la que te encontraste acá en la Argentina en cuanto a esta cuestión de ver a la mujer. Una mujer profesional, una mujer que tiene talento. ¿Te hizo sentir más valorada a nivel periodístico, como decías, como entrevistadora musical y también como artista? Totalmente, totalmente. O sea, yo para entrar allá al canal donde empecé a trabajar en Venezuela, imagínense que me prohibían usar pantalones. Yo no podía usar pantalones porque para ellos yo era muy caderona, entonces si yo usaba pantalones me iba a ver muy ancha en cámara. Qué fuerte lo que decís. Es un montón, o sea, era como, yo no podía usar pantalones, yo tenía que sí o sí usar taco aguja porque el taco grueso me hacía ver más ancha. Yo te escuchaba lo de los tacones, lo de los estiletos y decía, qué loco, que acá es distinto, acá es por una elección propia. O sea, me pongo lo que quiero y lo más bruto. Qué importante eso. Si alguien no quisiera ir con tacos, digo, a ver, iría en chatas. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Jamás en la vida nadie me exigió en este país que yo me vistiera de tal forma. O sea, jamás. Y allá en Venezuela sí. Sí, claro, en Venezuela sí era mucho más estricto en ese sentido. Y esto que decías de sentirme valorada desde el talento, yo llego acá y me encuentro con que mi jefe, que era director de una señal inmensa, tiene una banda y es baterista. Me encuentro con que mi productora tiene una banda de funk y canta los fines de semana. Empecé a estudiar en ICER. Y en ICER mis compañeros salíamos al receso, agarraban una guitarra y empezaban a cantar todos. Y yo decía, no, pero es que esto era por acá. Claro, era por acá.